Va a ser muy difícil que se realicen las elecciones judiciales en este año. Extremadamente difícil porque el Tribunal Constitucional dijo que hasta septiembre, creo que 9 de septiembre, debería ya de presentarse la ley a los preseleccionados, ¿no es cierto?, para dar vía a las elecciones judiciales que tendrían que realizarse a fin de año. Pero así como están las cosas en el Senado, en la Asamblea Legislativa, es cada vez más imposible. Se volvieron a reunir los senadores para tratar de encontrar un consenso sobre la ley de las elecciones judiciales. Debían lograr dos tercios para esa ley. No hubieron dos tercios. 19 senadores votaron por el sí y 14 votaron por el no. Habrá que esperar otras sesiones e intenten ponerse de acuerdo. ¿Será que se van a poner de acuerdo a lograr dos tercios? Cuando ya decíamos al inicio del programa, de promedio están cálculos políticos. Seamos realistas, hay cálculos políticos. Nadie, ni oficialistas ni opositores, van a querer tener como administradores de la justicia boliviana en lo más alto a gente con la que no tengan algo de afinidad, ¿no? Porque les puede resultar tremendamente perjudicial, siendo gobierno ahora o siendo gobierno después. Entonces, hacen sus cálculos. Tiene que haber seguramente negociaciones, tiene que haber charlas, ¿no? Y se llega a ellas solo después de momentos traumáticos, como este ejercicio de las votaciones en que los unos quieren demostrar que no vamos a aprobar esto y no se va a dar, ¿no? Hasta que hay un poquito de soltura, ¿no es cierto? A ver, charlemos con amigos, tomémonos un cafecito y veamos cómo vamos a resolver esto. Habrá que esperar si se da una charla de esas. Pero lo que tenemos que estar plenamente convencidos todos es que por más que haya elecciones judiciales, el problema de la justicia no se va a resolver. No es que de repente después de las elecciones judiciales vamos a tener jueces probos, fiscales probos, investigadores de la policía probos, ayudantes, qué sé yo, tramitadores probos. No, las cosas van a seguir exactamente igual. No nos hagamos falsas esperanzas creyendo que las elecciones judiciales van a resolver el problema de la justicia en el país. No, no, definitivamente no. No va a pasar eso. No nos hagamos esperanzas. A veces es más bulla, más ruido que otra cosa. El río sigue su curso. Es muy difícil cambiarlo así como estamos. Muy complicado. Tienen que pasar cosas estructurales, cambios estructurales, que no se van a dar fácilmente en un corto tiempo. Al menos en un mes antes de las elecciones judiciales. No, hay que trabajar en un proceso bastante largo en esto de cambiar ese patrón de corrupción que en este momento está en toda la estructura judicial de nuestro país. Es terrible, es triste, pero saben, les tengo esa mala noticia. La mala noticia no es que los asambleístas no se pongan de acuerdo con las elecciones judiciales. La mala noticia es que aunque se pongan de acuerdo, la cosa no va a cambiar, porque se pondrán de acuerdo cuidando entre ellos sus propios beneficios. La gente, nosotros estaremos mirando cómo juegan a través de los medios como nosotros en este programa, noticias que nos distraen de lo que realmente resulta ser importante.